La Presidenta tomó una decisión que es entregarle justamente esta tarea al abogado Patricio Zapata que tendrá que ponderar cada uno de sus antecedentes, la gravedad de los mismos y ella ejercerá las facultades de acuerdo a las sugerencias que le entregue el equipo que va a liderar Patricio Zapata. Nosotros acá tenemos una responsabilidad, nosotros firmamos una carta, vamos a ser responsables de eso. Si alguno o todos nosotros quedamos fuera de la nómina parlamentaria, vamos a seguir respaldando a nuestra Presidenta, a nuestra candidata presidencial, porque creo que es lo que corresponde. Nosotros aquí queremos ser parte de la solución, no del problema. Ha quedado muy claro, aquí es la Presidenta la que tiene la facultad de hacer una revisión completa de la nómina y ella ha tomado la decisión de encargarle a un equipo jurídico encabezado por Patricio Zapata para que le haga una sugerencia. A todos, aquí hoy día es toda la plantilla la que está en revisión. Es bastante complejo referirse a eso en estos momentos. Yo creo que es indudable que esta decisión lo deja fuera. No es primera vez que el Diputado Rincón queda fuera de la posibilidad de competir por estas razones. Y respecto al futuro político, eso no lo decido yo ni me corresponde a mí poder zanjarlo, sino que le va a corresponder probablemente a los propios electores del Distrito de Rincón en el futuro, al partido. No lo sé, pero claramente en esta oportunidad no va a poder ser candidato al Parlamento.